FlowerFull Advertencia, el capitulo que viene a continuación de mi primera versión FlowerFull es de los creadores originales y está hecho por Yucati Entonces, ¿estoy enfermo? Lamentablemente, sí Flowey, no quiero morir FX, no llores Lo siento Flowey, pero es que a mí se me ha dado miedo la muerte Y se ve a morir, no creo que alguien me encuentre, muerta o algo peor Ay dios, ¿por qué esto va a pasar a mí? Te voy a contar algo, y escucha con atención En el castillo de rellazgo hay un jardín que está lleno de flores, puede salir muy limpias Pero no sé cómo llegar a ese castillo Oh, es cierto Mierda Está bien, llegué contigo Ah, muchas gracias Flow Ah Ahora estás a salud Ahora Camina Saludos, mi pequeña Yo te cuidaré de tu enfermedad Eh, 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 ok FRIX FRIX, ¿estás bien? Te frío es en tu frente Aquilo Flowey, solo estoy mareada y con dolor Pero puedo aguantar Pero puedo aguantar Bueno, y por cierto, es lindo de secuya que te regaló Toril Gracias, la verdad fue el lindo gesto que Toril me regaló a esto Se me ubicó más rápido Se me ubicó más rápido Se me ubicó más rápido Solo corre Pero Flowey es... Ese es el fin Ese es el fin Unmo 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 ¿No sabes cómo se va de nuevo, amigo? Date la vuelta y dame la mano Date la vuelta, pero no la mano Date la vuelta, pero no la mano Frix, ¿qué te dije?